¿Quieres revivir los mejores momentos de nuestros programas abiertos por no fiestas? Una producción especial con los reportajes de los mantenedores, reina y representantes de la juventud, los cabezudos, la ermita de San Roque, junto con el resto de programas especiales. Es muy sencillo, adquiere ya los DVDs con todos los reportajes de las no fiestas que Calamocha TV ha elaborado para todos vosotros. Puedes conseguirlos llamando o enviando un WhatsApp al 630-173-762. Ya lo sabes, guarda para siempre un trocito de la historia de Calamocha con la copia en DVD de los reportajes especiales de las no fiestas 2020. Calamocha TV, siempre contigo. Calamocha TV, siempre contigo. Calamocha TV, siempre contigo. ¡Que se me ha caído! ¡Joder! ¡Ya lo ha volviado! ¡Ya lo ha volviado con el pregón! ¡No sé qué va a pasar! ¡A ver! ¡Vení a buscarme el pregón! ¡Los del fondo! ¡Y que vive la Peña en la Unión! ¡Chipidón! ¡Todos los días sale el sol! ¡Chipidón! ¡Todos los días sale el sol! ¡Chipidón! ¡Todos los días sale el sol! La Peña en la Unión yo creo que en Calamocha es un motor fundamental. Es verdad que siempre se asocia a la gente joven con la Peña en la Unión, pero yo creo que afortunadamente los socios ahora tardan más tiempo en borrarse, lo cual es bastante positivo para la Peña. Entonces ahora mueves a casi 800 personas en las actividades que haces y es evidentemente un gran número de gente en Calamocha. Haces que la gente que se va afuera vuelva los fines de semana porque hay verbena o porque son las fiestas o cualquier actividad que haces. Entonces para mí yo creo que la Peña en la Unión es fundamental. Es un pilar de las fiestas de Calamocha. Para los jóvenes en cuanto cumplen los 18 están deseando hacerse socios y organiza, por así decirlo, casi el ayuntamiento también organiza las fiestas, pero un 50% yo creo que es la Peña en la Unión. En septiembre empecé a formar parte de esta nueva junta directiva, ya venía de la anterior y en este nuevo año con las mismas ganas y la misma ilusión que el pasado, con nuevas ideas de cosas que habías visto durante el año que se podían cambiar o se podían mejorar o cosas nuevas que se te habían ocurrido, con ganas y ilusión, pero bueno, se ha quedado un poco todo ahí en el camino con esta situación. Hicimos alguna cosa cuando empezó la directiva, algunas actividades, pero el premio gordo, digamos, que son las fiestas, pues se nos va a quedar ahí clavado. Esperemos que el año que viene podamos tener la normalidad que a nosotros nos gusta y se puedan llevar a cabo. Bueno, pues cuando todo esto empezó yo me acuerdo de nuestras primeras videoreuniones online que hacíamos en casa, que nos aventurábamos ahí por el mes de marzo a decir, va, que no sé qué, que sí que llegamos, que yo creo que en julio esto ya se habrá acabado, podemos hacer fiestas en agosto, que seguimos con todo y tal, y claro, conforme van pasando el tiempo, los meses, y ves que esto no mejora, sino que cada vez parece hasta que incluso puede empeorar un poco, pues da mucha pena, da tristeza, la verdad que no nos creemos que esto esté pasando. Ha dicho Cristian que aguanten, que todo esto pasará y que en cuanto podamos volver a la Peña de la Unión, los de la directiva estaremos encantados de recibir a todos de 18 años para organizar buenas fiestas o verbena o lo que toque en ese momento. Solo a los de 18 años, que son los que más ganas tienen de vivir como socios, como un socio nuevo, pero a todos los socios de la Peña de la Unión, sea la edad que sea, que sepan que el año que viene, y si se puede van a tener unas fiestas de maravillado. Primero que se pudiesen hacer las fiestas, y realmente ya no solamente las fiestas, sino que esta situación cambiase y que todo el mundo pudiésemos recobrar la normalidad que teníamos antes, porque es cierto que las fiestas son algo importante, pero también salir a la calle y poder juntarnos con los amigos, abrazar, entonces, por nuestra parte creo que hay que recobrar la normalidad. ¡Volveremos más fuertes que nunca! ¡Viva la Peña de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Peña de Dios! 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 ¡Viva la Pe Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.